Test de supervivencia, chavales. Encontré un video en internet que supuestamente es un test de supervivencia en el que yo entiendo que te pone en diferentes situaciones y tenemos que decidir cómo mierda vamos a sobrevivir ahí. Si muero, 100 subs. No, mentira. Hoy vamos a probar tus habilidades de supervivencia. Te daremos dos opciones. Elige la correcta para sobrevivir. Very good. ¿Sobreviviremos? ¿Cómo escapas de un auto que se está hundiendo? Uh, para, 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 para. Yo creo que esperara que se llene, ¿no? Para mí una vez que se llene ya queda el agua estática y podés salir nadando tranquilito. La B. Opción A. Sal lo antes posible abriendo o rompiendo las ventanas. ¿En serio? Algunas personas creen que es mejor esperar a que el coche se llene de agua. El problema de esto es que toma mucho tiempo. Puedes crear un oxígeno y opciones rápidamente. Rápidamente. ¿Cómo va a tomar mucho tiempo? O sea, el auto cae a un lago y se llena al instante, boludo. ¿Cómo va a tomar tiempo? Mejor es actuar de inmediato. Un tiburón te ataca. ¿En dónde lo golpeas? A. En el orto. O B. Esta está muy pareja porque siento que en las branquias le va a doler porque respira por ahí. Pero en la nariz me da la sensación que le duele también, ¿no? No sé por qué. Como que le veo de nariz sensible. Pero está muy cerca de la boca. Si yo le pego a la nariz, me abre la boca y me come entero de un bocado. Voy a ir con las branquias. Las branquias son una de las partes más sensibles de un tiburón. Un golpe bien dado en esta zona lo ahuyentará. Bien, 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 bien. La nariz está muy cerca de su boca. Y no quieres que tu brazo o pierna terminen dentro. Pero la nariz también está cerca de la boca, ¿eh? Ojito ahí. El cable del elevador en el que vas se ha roto. Esto es uno de los miedos más grandes que tengo cada vez que me subo al ascensor. Esto es si el ascensor está en caída libre hacia abajo. Si se corta el cable y yo estoy en caída libre. Uy, boludo, qué difícil. Si me acuesto en el piso, voy a rebotar contra el piso y voy a salir para arriba. Si yo salto, evito la potencia del impacto contra el suelo, ¿no? Voy a ir con la A. Con mucho miedo de equivocarme. Opción B. Acostarte boca arriba. Los músculos y la grasa de tu cuerpo ayudarán a absorber la fuerza G. ¿Qué? ¿Estás loco? Es como caer de un edificio. O sea, caes boca abajo o contra el piso directamente. No se puede saltar mientras caes. Ah, me lleva puesto el techo capaz. Pero acostarme en el piso es como recibir todo el impacto. Yo creo que morís de todas formas. Estás cocinando y la sartén comienza a arder. Opción A. No, agua no, agua no. No, agua no que salta y explota todo. No, no, lo tapás, le pones una tapita. Opción B. ¿Ven cómo se sobrevivir? No le eches agua. Esto no solo no funcionará, sino que le dará más fuerza a las llamas. Al taparlo, eliminas el oxígeno y el fuego se extingue. Claro. Estás atrapado en una tormenta eléctrica en campo abierto. ¿Cuál es la posición más segura que puedes adoptar? ¿A o B? ¿Agachado o acostado en el piso en una tormenta eléctrica? A ver, voy a plantear una super teoría. Yo voy a decir que agachado. Porque supuestamente los rayos caen en los lugares altos o donde detecte una altura. Para que no te caiga encima, yo creo que si te acostás, cubrís más superficie. En cambio, si te agachás, estás ocupando poco de alto y también poco de ancho. Porque estás solo en un puntito. Yo voy con la A. No sé si se entendió mi teoría. Por favor, por favor, quiero vivir. Mamá. ¡Vamos! Opciona, si no hay un refugio cerca, colócate en cunclillas con las rodillas. ¿En cunclillas? ...los pies juntos. Esto evitará que tu cuerpo actúe como un pararrayos. Bien, bien. No te acuestes. La corriente eléctrica puede viajar por la tierra. Ponerse en cunclillas es la mejor combinación. Mirá cómo se de física, boludo. Caminando en el bosque te encuentras a un oso de frente. ¿Qué haces? Opción A o B. ¿Subir un árbol o hacerte ver grande? Yo creo que en ambas muero. Yo creo que el oso puede trepar el árbol. Y la B, hacerte ver grande, yo creo que hago así. Pero el oso me hace así y es cinco veces más grande que yo. Entonces le chupo un huevo. Creo que vi alguna vez que te tenés que hacer ver como grande. Pero me parece medio estúpido. Bueno, vamos con la B. No tiene sentido. Por nada del mundo corras. Todos los osos, sin importar su especie, correrán más rápido que tú. ¿Vieron el video ese del oso que salió de hibernación? ¡Míralo, míralo cómo está! Literalmente yo después de una siesta de cuatro horas. Tampoco te subas a un árbol. Son excelentes trepadores. Haz de lucir lo más grande posible moviendo los brazos. Haz ruidos fuertes gritando, golpeando ollas y sartenes o cuel... Pero esto es rarísimo porque me da la sensación que llamarías mucho más la atención del oso, ¿no? ¡Qué huevasos ese tipo, hermano! ¿Quién te persigue y tu única ruta de escape es saltar a un río? ¿Cómo lo haces? ¿Salto? Opción A. Opción B. Pies primero. O sea, creo que la mejor forma de entrar al agua más suave es de cabeza. Pero si te estás tirando de un puente y voy a caer 15 metros y mi cabeza va a darse con el agua, no sé, ¿eh? Si yo estoy parado en un puente y tengo que saltar, modo palito, como cuando tenías cuatro años y no sabías nadar, y te tirás. Opción A. En línea recta y con los pies primero. ¿Por? Reconocemos que tan profunda es el agua. Si entras primero con los pies, lo peor que puede pasar es que te rompas las piernas. Si entras con la cabeza, puede que sea lo último que hagas. Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Una serpiente venenosa te mordió en el brazo. ¿Qué haces? ¿A o B? ¿A dónde pones el brazo, entiendo? ¿Debajo del pecho o arriba de la cabeza? Esto no tiene ningún sentido. Supongo que esto es para retardar lo que tarda el veneno en llegarte al cerebro, ¿no? ¿O algo así? Yo creo que arriba de la cabeza, porque tiene pinta de ser más raro, como que abajo del pecho lo vas a tener todo el tiempo. Me da que es un movimiento más raro para que lo hagas, para que baje la sangre. A ver, voy con la B. A. Mantén tu brazo por debajo del nivel del corazón. De esta forma el veneno viajará más lento. Si es posible, identifique el tipo de serpiente y acude a un hospital. Gente, nos morimos, ¿eh? Accidentalmente pisaste un panal de abejas africanizadas. ¿Pero por qué africanizadas? Qué racista este tipo, ¿qué pasó? ¿Es porque soy negro? A. ¿O B? Si pisé un panal de abejas africanas, corro o salto al agua. Cuando estás en la pileta y viene una abeja, te metes abajo del agua. Simple y sencillo y llanamente posible y espectacularmente sensacional. No sé qué dije. Opciona. Corre en zigzag entre maleza. No pares hasta estar seguro que las has perdido. ¿Eh? ¿Salir corriendo de unas abejas? Te pican hasta el centro del curso. No escaparás si te sumerges en el agua. Estas abejas son muy insistentes. Esperarán en la superficie y te picarán cuando salgas a respirar. Y así hemos llegado al final y hemos sobrevivido una locura. He vivido en los momentos en los que creí que iba a morir. He muerto en los momentos en los que creí que iba a vivir. He vivido en los momentos 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 en los momentos. Gracias por ver el video.